El concurso de fotografía antigua y documentación sigue recepcionando la participación de los pobladores. Pilar Sánchez, integrante de la comisión, reitera la convocatoria a participar de este concurso. Y hacerle de conocimiento que en diciembre cumplimos 400 aniversarios, 450 años de Fundación Española y por lo tanto estamos haciendo una convocatoria de fotos antiguas. Yo sé que ustedes tienen sus fotos guardaditas en su álbum o en el baúl de los abuelitos. Acá nuestro amigo Andrés Sánchez hasta ahora nos está trayendo la foto. Por nombre vamos a llamar a todas las personas que sabemos que tienen fotos, acercarse a la municipalidad. Ahora estamos haciendo firmar un acta por las fotos que nos dejan para que tengan la confianza de que no se les va a perder. La convocatoria está hasta el día 15 de noviembre, así que por favor acercarse acá a la municipalidad, en las instalaciones de la biblioteca, que lo vamos a atender con mucho cariño y usted va a ser ganadora de una cámara digital y otros premios sorpresas. Señor, estamos apreciando una foto realmente histórica de Chancay. Así es, acá vemos en esta fotografía pues al puerto de Chancay, ¿no? Están pues ahí algunas fábricas, está pues también la parva, ¿no? Y ustedes verán acá, se puede apreciar. Así como esta foto, sabemos que hay muchas fotos acá en nuestro distrito y que muchas personas tienen y la guardan, yo sé que mucho, con mucho cariño, con mucho amor, pero no se preocupen, nosotros también la vamos a cuidar muy bien, así como esta foto que tenemos aquí, estamos mostrando y tenemos muchas fotos más, pero esta es una de las que más nos llamó la atención. Señaló quienes integran la citada comisión que llevan adelante esta actividad por los 450 aniversarios de nuestro distrito de Chancay. Bueno, tú sabes que el principal es nuestro alcalde, el doctor Juan Álvarez Andradez, un saludo para él. Y el equipo de trabajo es la señorita Rosalba García y el señor Juan Carlos Muñoz y quien les habla. Bien, señora, entonces he llamado a las personas para que se decidan a traer ya sus fotografías o documentos aquí en la municipalidad. Sí, sabemos que tienen también revistas, documentos antiguos, tráiganlo. Va a estar muy seguro, nosotros lo tenemos todo seguro y bueno, yo creo que va a ser algo lindo lucirse en la Plaza de Armas, esas fotos tan antiguas y yo creo que muchas personas van a recordar cómo era antes Chancay.